Muchos puntos del discurso de Ernesto Macías, presidente del Senado, en la ceremonia de posesión de Iván Duque como nuevo presidente de la República han levantado una intensa polémica en el país. Hay quienes consideran que al margen de las diferencias del Centro Democrático con Juan Manuel Santos, ese no era el escenario para hacer estos señalamientos. Le corresponde a usted, presidente Duque, como comandante supremo de la Fuerza Pública, no solamente realizar los relevos en la cúpula, sino generar un cambio en la mentalidad de los nuevos comandantes para recuperar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. La afirmación de Ernesto Macías puede resultar irrespetuosa para las tropas, porque generales como Alberto Mejía y Jorge Hernando Nieto llevan casi 40 años de servicio a la Fuerza Pública en defensa de los colombianos. Los colombianos esperan ver a sus jueces pronunciándose estrictamente en derecho y que en sus fallos no se vean afectados por sus inclinaciones políticas, por sentimientos personales o por otros intereses. Aunque el modelo político en Colombia está basado en la división de poderes, Ernesto Macías cuestionó directamente las decisiones de las Cortes, que hoy en día mantienen procesos contra integrantes del Centro Democrático y de varios partidos. El Congreso está decidido a tramitar una reforma política que contemple la reducción del tamaño de las corporaciones de elección popular, comenzando por el propio Congreso, que establezca las listas cerradas, que limite los periodos de los corporados y que modernice el sistema electoral, entre otros aspectos. Algunos de los puntos que propuso Ernesto Macías son parte ya de la consulta anticorrupción que será votada el próximo 26 de agosto y que no fue ni mencionada ni promovida durante la posesión presidencial. Sobre los acuerdos de La Habana, tenemos que pasar la página en la que nos dividió el gobierno anterior entre amigos y enemigos de la paz. Los colombianos todos somos amigos de la paz. Aunque Ernesto Macías dijo que no hay que entrar en fanatismos que lleven a hacer trizas el acuerdo de paz, lo cierto es que las modificaciones que plantea sí resultan ser cambios sustanciales frente al modelo que permitió el desarme de las Farc. A pesar del oscuro panorama de nuestro país, usted ha dicho que no gobernará con espejo retrovisor ni con espíritu revanchista, lo cual corresponde a un presidente de la República de su talante, porque además usted debe dedicarse a gobernar sin distraerse en asuntos distintos. Lo cierto es que al margen de la polémica suscitada a partir del discurso de Ernesto Macías en la posesión de Iván Duque, hay quienes consideran que es momento de mirar hacia adelante para tener un mejor país. Gracias por ver el video.